Antología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. Cuatro clínicas en Madrid. Pide cita en DentalCorbella.com en el 91-111-7575. Este soy yo con gafas progresivas. ¿Cómo me ves? Y este soy yo con gafas progresivas de óptica San Gavino. ¿Notas la diferencia? Mi bolsillo sí. Porque en óptica San Gavino tienes hasta el 50% de descuento en los cristales progresivos de tus gafas nuevas. Grupo óptica San Gavino. 29 centros en Madrid. Ven a vernos o visita sangavino.com Si no quieres peluquín, capilar con biotina de fitogreen. ¿No quieres usar peluquín? Toma capilar con biotina de fitogreen. Solo en los centros de la ventana natural. Con la garantía de laboratorio SinsaDiet. Recuerda, si no quieres peluquín, capilar con biotina de fitogreen. Cadena SER. La fuerza de la voz. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Pedro Sánchez y Nadia Calviño asumen que Yolanda Díaz siga liderando la negociación de la reforma laboral, pero exigen que en la mesa con los sindicatos y la patronal haya presencia de ministerios dirigidos por el PSOE. Que el gobierno no esté representado exclusivamente por el ministerio de Díaz en esa negociación. Esta es la principal noticia política del día. Empieza a encauzarse así, parece al menos, la colisión dentro de la coalición. Pero hay algo también en la crónica política que ha quedado hoy por debajo del radar a nivel nacional y que tiene una relevancia notable, lo van a escuchar. La oposición en Cataluña está denunciando que la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, del partido de Puigdemont, ha intentado cambiar de tapadillo el reglamento de la Cámara para protegerse a sí misma. Saben que Borràs está imputada por un caso de presunta corrupción, un supuesto fraccionamiento de contratos públicos para beneficiar a un amigo. Por ahora está imputada. Pero si finalmente el Tribunal Superior de Justicia decide enviarla a juicio, tal y como se ha diseñado hoy el reglamento del Parlamento, Borràs perdería automáticamente su escaño y por tanto dejaría de ser la presidenta del Parlamento catalán, porque así lo dice el reglamento de la Cámara. Y hoy lo que han hecho ha sido un intento por cambiar eso sin hacer mucho ruido, sin que se notara mucho. Para garantizar que Borràs siga presidiendo la Cámara por mucho que la envíen a juicio. Que es un escenario que se puede dar. Vamos al origen de todo. El caso por el que Borràs está imputada por prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad. Hace cuatro años, en una investigación de un supuesto caso de tráfico de drogas, los Mossos de Escuadra pinchan el teléfono de un hombre que recibía billetes falsos desde Holanda. Eso no tiene nada que ver con Borràs, pero a los pocos días de pincharle el teléfono a ese hombre, él, un tal Isaias Herrero, menciona de repente en una conversación a Laura Borràs, que por entonces dirigía la Institución de las Letras Catalanas, que es un organismo público de la Generalitat de Cataluña. Ese hombre que tenía el teléfono pinchado, sin saber que lo estaban escuchando, le dice de repente a su interlocutor, yo con la Borràs, con la jefa, facturo unos trapis por allí. A partir de ese momento los Mossos se ponen a investigar y se encuentran con que el organismo público que dirigía Borràs le había adjudicado unos años antes varios contratos a ese hombre. Contratos que parecían claramente fraccionados porque todos eran para que este hombre hiciera la web del organismo, pero todos estaban cuidadosamente calculados para que ninguno superara los 18.000 euros, que es la cantidad que habría obligado a sacar la web a concurso público. A partir de ahí, los investigadores van descubriendo correos electrónicos que apuntan a que Laura Borràs no solo es que conociera ese supuesto fraccionamiento de contratos públicos, sino que todo apunta a que lo diseñó ella, supuestamente. Esos correos que han ido publicando en los últimos años medios como el diario El País son realmente explícitos. Por ejemplo, en uno de 2013 Borràs le dice a Herrero cómo debería fraccionar el asunto. Le dice, son líneas generales para que conociendo las cifras tú puedas afinar a nivel de presupuestos. En 2014 Borràs le da más detalles de cómo hacer los distintos presupuestos. Le dice, hay que hacer tres por cada una de las personas o empresas diferentes. Yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentaras a los cuatro y solo ganes uno. Otro mail de 2014 de Borràs a Herrero. ¿Qué nivel de detalle te hace falta? Yo te puse ámbitos de facturación. Son líneas generales para que conociendo las cifras tú puedas afinar. Otro correo, escribe Borràs. El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes que no pueden superar los 18.000 masiva. Bueno, algunos de estos correos figuran en el último informe que la Guardia Civil le ha mandado a la jueza del caso, un informe que publicó hace unos días El País. En ese informe los investigadores concluyen que Borràs dio exactamente las indicaciones para fraccionar contratos. Eso dice la Guardia Civil. Todo esto en su día la jueza catalana que lo ha investigado lo envió al Tribunal Supremo porque como Borràs era diputada nacional estaba forada ante el Supremo. Solo el Supremo podía investigarla. El Supremo empezó a hacerlo, empezó a investigar, llamó a Borràs a comparecer y ella se negó a declarar. Poco después, Borràs deja el Congreso, vuelve al Parlamento catalán y entonces el caso vuelve a pasar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que será ahora quien tenga que decidir si envía o no a juicio a Laura Borràs. En caso de que lo haga, ella perdería su escaño porque en 2017 la CUP impulsó un cambio del reglamento para que no hubiera en el Parlamento ningún diputado salpicado por la corrupción. No ya cantenado, sino salpicado. Aquel cambio del reglamento hace que en cuanto te abran juicio por corrupción pierdes el acta. Pues bien, hoy ha llegado, por sorpresa, a la reunión de la mesa del Parlamento catalán un informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que, entre otros muchísimos cambios ahí escondido proponen que se reforme el reglamento para desactivar ese artículo que le puede complicar muchísimo la vida política Borràs. Es cierto que la mesa del Parlamento pidió en septiembre a los letrados que hicieran una propuesta de qué cuestiones del reglamento habría que actualizar pero fuentes de la mesa nos dicen que lo que se planteaban eran cambios en cuestiones puntuales. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, cambiar el reglamento no modificaciones de fondo, que es lo que se planteaba hoy y hoy lo que ha llegado a la mesa, para sorpresa de la oposición es esta propuesta que, oh casualidad, serviría para proteger políticamente a Laura Borràs. Algunas de las propuestas de modificación que se hacen en este documento son de parte. Dice el PSC que esta es una propuesta de parte. Algunos se ha cregut que a cada Laura es verdad que existe y por tanto nosotros no compartimos. Avisan los comunes que Borràs se ha pensado que el Parlamento es su casa que se ha hecho una reforma a la carta y que ellos no lo van a apoyar. Lo mismo mantiene Ciudadanos. Como no se puede borrar el delito, pues se borra el reglamento. Y entonces ella se quiere hacer, la señora Borràs, un reglamento a la medida de sus problemas judiciales. Pero es que hasta Esquerra, hasta Esquerra, los socios de gobierno de Junts le han dicho a Borràs que esto no hay por dónde cogerlo. Hay artículos que se puedan mejorar, pero en ningún caso suprimir, porque siguen siendo útiles para luchar contra la corrupción, por ejemplo. Es cierto que tal y como está diseñado a día de hoy el reglamento del Parlamento, el hecho de que a uno le suspendan como diputado en cuanto se le abre juicio por corrupción sin esperar a ver que sale de ese juicio, no cuando le condenan, sino cuando le hambre un juicio, eso puede lesionar el derecho que tiene cada persona a la presunción de inocencia. Eso es cierto. Pero también lo lesionaba en 2017 cuando se aprobó el artículo. Y ahí el partido de Borràs apoyó ese cambio. Que ahora quieren revertir porque a Borràs le viene bien. Bien, veremos cómo termina todo esto. Lo único firme a esta hora es que el Parlamento de Cataluña tiene una presidenta imputada por prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad. Veremos cómo termina, digo, pero ahí quedan los e-mails. Y eso no va a desaparecer, no se van a evaporar los e-mails. Especialmente aquel, yo con la Borràs, con la jefa, facturo unos trapis. Estamos a punto de entrar en el invierno. No hay visos de que la factura de la luz vaya a bajar de forma inminente. Hoy el gobierno ha ampliado el bono social para los consumidores vulnerables. El descuento en la factura de estos consumidores va a ser del 60% en vez del 25% que tenían hasta ahora. Y llegará al 70% en algunos casos especialmente graves. Esos descuentos van a ir, digamos, al margen de beneficio de las eléctricas. Los van a pagar las eléctricas. Y para poder poner la calefacción, calentar la casa, aquellas familias vulnerables que tengan derecho al bono eléctrico van a recibir en diciembre un cheque de 90 euros precisamente para eso, para calentar la casa. Pero sobre todo lo que ha hecho hoy el gobierno ha sido decirle a Europa, ya que no se van a cambiar las normas europeas que regulan en toda la Unión el sistema de los precios de la energía, por lo menos déjenos a nosotros, a España, ir por libre en esto, salirnos excepcionalmente de estas reglas comunes y aplicar un sistema propio. Un sistema por el cual el precio de todas las energías no lo marque, como se marca ahora, la energía más cara de producir, que suele ser el gas natural, sino que se haga una media entre lo que cuesta producir las más caras y las más baratas y que se utilice ese precio. ¿En cuánto rebajaría esto el megavatio hora, que ahora está en más de 200? Se lo hemos preguntado esta noche a la vicepresidenta Teresa Rivera, en hora 25 de los negocios. Estaríamos manejando una reducción muy significativa y probablemente cortaría la señal de coste de la nuclear en torno a 50, 50 y algo, y esto haría que nuestro precio en el mercado mayorista estuviera mucho más cerca en un momento tan complicado como este de los 90, que no de los 200 y pico. Tienen la entrevista completa con Teresa Rivera, por lo que si la quieren volver a escuchar la tienen ya en Ser Podcast. Y vamos con el resto del día en dos minutos, Marina Fernández. El último día del impuesto de plusvalía, tal y como lo conocíamos al menos, lo ha anulado el Constitucional porque se calculaba asumiendo que el suelo urbano siempre se revaloriza. Hacienda lo va a reformular para garantizar la recaudación, casi 3.000 millones de euros entre los ayuntamientos que lo aplican. Con la aprobación de esta ley, el gobierno de coalición, sobre todo lo que pretende es garantizar que el derecho a la vivienda realmente es eso, es un derecho. Este anteproyecto de ley de la vivienda que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que celebraba así la ministra Raquel Sánchez, tiene que superar ahora su tramitación parlamentaria, lo mismo que los presupuestos. Los presupuestos nacen muertos, por eso nosotros hoy vamos a registrar una enmienda a la totalidad. EPE VOX presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la ruina. EPE VOX y Ciudadanos van a presentar enmiendas a la totalidad y PNV y Esquerra, socios preferentes del gobierno, advierten de que pueden hacer lo mismo y no ocultan su enfado por la falta de avances, dicen fuentes de estos partidos, en las negociaciones a tres días de que termine el plazo de enmiendas. Otra fecha importante, a partir del 15 de noviembre, las personas vacunadas con Janssen en España, dos millones de personas, van a recibir un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna para reforzar su inmunización frente a la COVID. El aumento de caudal y apertura o cierre de centros eructivos y esto sería lo esperable en las próximas horas. La previsión de la portavoz científica del P. Volca, más lava, más bocas eructivas para La Palma, donde el cono del volcán ha colapsado sobre sí mismo a última hora de este martes en el que se ha registrado además un terremoto de 4,8 grados. Lo han notado hasta en Tenerife. Los militares que han dado un golpe de Estado en Sudán aseguran que el primer ministro al que habían detenido ya está de vuelta en casa, aseguran, cuenta la agencia EFE, que ha sido liberado y que está siendo custodiado por su seguridad. Un martes además en el que la audiencia de Pontevedra ha condenado a 32 años de cárcel a un cura y profesor del Colegio Salesianos de Vigo por abusar de seis alumnos, de seis menores. Y también en Galicia. Queremos reafirmar o nos orgullo como galegas e galegos y así expresamos con esta declaración institucional que es también un acto de dignidad de colectiva. El Parlamento ha rechazado así el uso de la expresión Galicia profunda en una resolución judicial sin entrar claro en lo que dicta esa resolución sobre la custodia de un menor. El presidente de la Asunta, Núñez Feijó, ha escrito además en redes Yo fui un niño de la Galicia profunda y ni tan mal. Tres periodistas esta noche en la mesa del análisis de Hora 25. Carlos Cue, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Carmen Remírez de Ganusa, ¿cómo estás, Carmen? Muy buenas noches, Aymar. Y Esther Palomera, muy buenas noches, Esther. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ha estado hoy el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, en Buenismo Bien, que es el programa de la SER de Manuel Burque, Quique Peinado y Enar Álvarez, y ha hablado de las miradas, de las malas miradas, de las miradas amenazantes que recibe, por ejemplo, un político de izquierdas en determinados ámbitos, en determinados lugares, por ejemplo, cuando está en un bar tomándose una cerveza. Y luego está la caza del político de izquierdas, que es que te graban o te hacen fotos tómalote una caña y si eres de izquierdas la cerveza te la tienes que hacer en la bañera. Todo el mundo lo sabe, ¿no? No puedes pedirte una caña en un bar. ¿Tienes alguna reflexión, Javois, sobre las malas miradas? Lo ideal sería ahora decir no. Terminar la reflexión. Lo he escuchado. Rufián es un muy buen entrevistado. Es un tipo que da muy buenas entrevistas. He estado de acuerdo con él en muchas cosas, sobre todo lo que acabas de comentar, el aire sospechoso que suele tener el político de izquierdas en un restaurante caro, como si se sobreentendiese que el dinero de todos es el dinero que solo unos pocos pueden gastar. Esto no es nuevo. Yo recuerdo a Sabina contando cómo fue increpado una vez en un restaurante del barrio de Salamanca. A Sabina, que podría comprarse el barrio entero si quisiese, ¿no? Pero dice Rufián que lo que eran antes esas malas miradas a las que te refieres ahora son insultos. A mí lo de las malas miradas siempre me ha parecido muy subjetivo. A veces incluso son miradas de admiración, que como sabes es la forma más sofisticada de la envidia. Pero discrepo con algo de lo que ha dicho. Discrepo con que esto se centralice en los políticos de izquierda. Y con otros argumentos, argumentos igual de estúpidos, famosos políticos de derechas, tienen que enfrentarse en la calle, en determinadas calles también, como lo hace Rufián, a gente que les reprocha actuaciones o declaraciones que deberían quedar en el ámbito político y no invadir su intimidad, su tiempo libre o su familia. Y sería muy valioso y todos ganaríamos mucho si se reconociesen no solo las injusticias que se sufren carne propia, sino también las que sufren que están frente. Hasta mañana, boys. Adiós, Aymar. Un beso. Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Han vuelto a rayarte el coche en el garaje. ¿Otra vez? ¿Será un vecino? Solo lo sabremos si nos enseñan las grabaciones de la Cámara de Seguridad. Pero no será fácil por protección de datos. Necesitamos un abogado. Vamos a hacernos de legalitas, que además se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. Acte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900 100 663, ahórrate un mes el primer año. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 12.890. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 47. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. Cuando confías en Cuideo, cuentas con miles de cuidadores profesionales para que tus padres estén bien cuidados en casa. Así estarán en las mejores manos cuando tú no estés. Y si surge algún imprevisto, estamos a tu lado para lo que necesites las 24 horas del día. Infórmate sin compromiso. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa MiBP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en MiBP.es. Los viajes al espacio de Richard Branson y Jeff Bezos. Hola, mi nombre es Greta. Los movimientos mundiales de lucha contra el cambio climático. Las decisiones del Tribunal Europeo. Los datos de empleo en España. Y el transporte en tu ciudad. De lo macro al micro. De Ángels Barceló en Hoy por Hoy. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Hora 25. Aymar Bretos. Pedro Sánchez intenta desactivar la crisis con Unidas Podemos por quien negocia la reforma laboral, quien coordina. Hoy el gobierno ha verbalizado que la dirección de esa negociación es cosa de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, pero que en la mesa tiene que estar representado también, de alguna manera, del PSOE. Ministerios ocupados por el PSOE, no solo el de Trabajo. Lidera Yolanda Díaz, sí, pero con la presencia del Partido Socialista. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. Normalidad. Y no hay ningún problema porque es lo razonable en que formalmente en la mesa del diálogo social quien lidera y quien representa al gobierno es el Ministerio de Trabajo. Pero también parece razonable que en esa mesa donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios participen miembros de otros departamentos. No creo que ningún miembro del gobierno quiera que esta reforma tenga su nombre propio. Esta es una reforma de todo el gobierno. Ha sido la propia vicepresidenta primera la que ha dicho que, por supuesto, forma parte del desarrollo de cada uno de los departamentos, hacerse cargo de sus mesas sectoriales y, por tanto, sería el Ministerio de Trabajo quien asume ese diálogo en las reuniones ordinarias de la mesa, que, por cierto, normalmente no acuden los ministros, le llevan a cabo los secretarios de Estado. Y mantienen a la socialista del gobierno que no hay diferencia sobre el qué, qué se quiere hacer, que eso ya está claro en el seno del gobierno. Pero Yolanda Díaz dice que no, que no está claro. Y da a entender que ella o Unidas Podemos están dispuestos a llegar más lejos de lo que parece querer llegar el PSOE. El debate no es metodológico. Insisto, a la gente yo creo que no le interesa. En cuanto salí del Consejo de Ministros, insté en el seno del gobierno a un debate sobre los contenidos de la reforma laboral. Esto ha dicho la vicepresidenta Díaz esta tarde desde Roma. Lo que pasa es que esta tesis de que el debate profundo es sobre contenidos y no sobre personas colisiona con los otros mensajes que está enviando Unidas Podemos, por ejemplo, como el de esta diputada Ayna Vidal sobre Nadia Calviño. No vamos a poner el lobo a cuidar las ovejas. Y eso lo tienen que tener muy claro. Cuando la señora Calviño dice que trabajará por un acuerdo equilibrado, se dirige básicamente a la patronal. Y eso, para eso, ya estaba la señora Fátima Báñez. Fátima Báñez era la ministra de Empleo cuando el PP aprobó la reforma laboral que ahora se quiere cambiar. Esa reforma se aprobó sin el acuerdo de los sindicatos. Sindicatos que ahora le piden al gobierno que no resetee la negociación, que no se vuelva a empezar a negociar lo que llevan ya medio año debatiendo en la mesa del diálogo social. Pepi Álvarez es secretario de UGT, secretario general de UGT. En ningún caso vamos a considerar las negociaciones que ha habido hasta ahora como negociaciones preliminares. La verdad es que lo que me preocupa es que estemos perdiendo el tiempo, un tiempo valioso, no avanzando más en la negociación por razones que no son fáciles de entender. Bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora. Pedro Sánchez acepta que Yolanda Díaz dirija la reforma laboral, pero exige presencia de los ministerios del PSOE en la mesa con patronal y sindicatos. ¿Qué está pasando ahí dentro, QE? De todo y por su orden, no. Lo que está pasando básicamente, si hay muchísimo ruido y hay a veces mucha simplificación, pulso de poder, sí, claro, por supuesto que lo hay, pero fundamentalmente lo que está pasando es que estamos en fase final de la reforma laboral, que en un principio, en su momento, querían dejar para más adelante, pero se ha comprometido con Bruselas y eso es un compromiso ya no de gobierno. Eso hay que hacerlo porque el dinero de Bruselas depende de que hagamos la reforma laboral, entre otras cosas, y por tanto hay que hacerla y estamos ahí hasta el 31 de diciembre, o sea, estamos ya en la fase final. Y entonces en la fase final lo que hay es una enorme desconfianza entre los dos socios, sobre todo una enorme desconfianza entre el equipo de Yolanda Díaz y el equipo de Nadia Calviño. Nadie se fía de nadie y entonces esto no es como pueda pensar la gente, no, bueno, es un asiento, es ponerte aquí, no, es que quién negocia la reforma condiciona, ahora separabas las dos ideas, pero es que las dos ideas están juntas. Quién negocia la reforma condiciona qué reforma se negocia, porque evidentemente si lo lidera, lo cabeza, en fin, lo marca la negociación, lo marca un sector, el sector de Nadia Calviño, saldrá una reforma y si lo marca el sector de Yolanda Díaz, saldrá otra reforma. Entonces la batalla no es una batalla solo por puestos, por asientos, es una batalla de fondo para ver qué reforma laboral se hace en este país. Pero ¿no es alucinante, Cue, que a falta de dos meses para tener que terminar, tener que tener terminada ya esta negociación, porque con Bruselas hemos quedado en eso, a falta de dos meses y llevando ya medio año hablando con los agentes sociales, el gobierno dentro de sí mismo no se haya puesto de acuerdo de hasta dónde estamos dispuestos en común a llegar para después plantearles esto a los agentes sociales? Sí, realmente deberían haber, de hecho, ahora lo que se está reclamando y se está intentando es un documento, el sector socialista lo que dice es no hay ningún problema de contenido. Ahora es muy difícil pensar que no hay ningún problema de contenido cuando quieren que esté el sector socialista o quieren que esté un representante de economía. ¿Para qué? Para controlar el contenido, evidentemente, porque no estamos hablando de aire, estamos hablando de decisiones. Hay un documento que ya se ha filtrado, ya en fin, en el país lo publicábamos y otros medios publicábamos en un borrador, el de las a donde llegaron la semana pasada. Hay modificaciones muy importantes que afectan a todos los que nos están escuchando, salvo que sean pensionistas. Todo el mundo que trabaja en este país está afectado, todos los que estamos en esta mesa, estamos afectados por la reforma laboral porque el cambio de una serie de condiciones condiciona cómo se negocian las subidas y bajadas de nuestros salarios, sin ir más lejos. Cómo se negocian nuestras condiciones de trabajo, qué poder tiene en cualquiera de nuestras empresas, qué poder tiene la negociación de los sindicatos. Todas esas cosas están en el punto 12.3, que es para expertos, evidentemente, para gente que sabe mucho de esto, pero cada una de esas comas afecta a millones de personas que van a tener que negociar su salario el año que viene con condiciones diferentes. Carmen. Se va acabando el tiempo. Yo creo que efectivamente es un debate muy de contenidos, mucho más que de personas. Es verdad que el sector socialista y mayoritario del gobierno no se siente cómodo con el protagonismo de Díaz, pero esta no es la batalla que se está librando ahora. Aunque sea cierto, esa no es la verdadera razón por la que están chocando las dos alas del Ejecutivo. La verdadera razón tampoco son ni la ausencia de los empresarios, que es otra de las cosas que se están esgrimiendo. La verdadera razón, lo ha apuntado Carlos, y estoy completamente de acuerdo, es que se acaba el tiempo y los compromisos con Bruselas son los que son. Aquí no va a llegar un duro si la reforma laboral que lleva España a Bruselas coincide con la que está planteando la ministra de Trabajo. Entonces, que la ministra de Trabajo tiene razón, tiene doble razón en el fondo en dos cosas. En que ella es la que debe liderar, efectivamente, porque es su competencia y porque el acuerdo al que llegaron de coalición en el gobierno, nada más empezar el gobierno, decían que había que derogar la reforma laboral. Luego, todo lo que está diciendo Díaz no es más que ajustarse a su competencia y a los acuerdos que ha firmado con Sánchez. ¿Cuál es el problema? El problema no es que Díaz ahora le haya salido como competidora a Sánchez. El problema es que Sánchez ha topado con las cosas de comer, que son los fondos europeos. Y él no puede plantearse la posibilidad de ir a Bruselas con la misma reforma que se comprometió con Díaz a llevar a cabo. No puede, es imposible. Entonces, yo creo que este rifirrafe final va a sustanciarse en una negociación sobre los términos, los eufemismos, la letra pequeña con la que van a disfrazar una nueva reforma edulcorada. Eso es lo que, en mi opinión, va a ocurrir simplemente por la fuerza de las cosas. ¿Palomera? Pues yo no estoy de acuerdo, la verdad, pero de verdad creemos que Yolanda Díaz puede decidir el alcance por sí misma sin consultar con el resto del Consejo de Ministros y con el visto bueno del presidente del Gobierno la reforma laboral que va a llegar a Bruselas. O sea, de verdad nos creemos que el contenido de la reforma que esté negociando y que está negociando Yolanda Díaz no va a ser supervisada por el presidente del Gobierno. Bueno, yo sinceramente, después de escuchar a todas las partes, todas las versiones y encontrar todo tipo de contradicciones en unos argumentos y en otros, creo sinceramente, porque a estas alturas yo no tengo ninguna duda de los acuerdos que se alcanzaron y están negros sobre blanco escritos, de que no es que se vaya a derogar la reforma laboral, que Unidas Podemos y Yolanda Díaz ya aceptó en su día que no se podía derogar íntegramente la reforma laboral por una cuestión técnica, meramente, y eso está escrito en el pacto de gobierno, yo sinceramente creo que estamos ante un pulso por la paternidad de la medida y de la decisión, precisamente porque estamos en el final, precisamente porque Yolanda Díaz está empezando a tener un auge en las encuestas que le ha convertido no ya en una aliada, sino en una amenaza para el Partido Socialista, por lo tanto creo que estamos ante una cuestión única y exclusivamente de paternidad. Yo creo que no tiene que ver con Bruselas, no tiene que ver con los contenidos, no tiene que ver con la metodología y mucho menos tiene que ver con esto que hoy algunos han comprado de que el presidente del gobierno acepta que dirija Yolanda Díaz la negociación. ¿Cómo que acepta que dirija? Ya la dirigía. Lo que está diciendo el presidente del gobierno es que en este tramo final, que se va a aprobar las modificaciones en nuestro marco de relaciones laborales, esta decisión la va a tomar el gobierno y la va a tomar un gobierno de coalición donde están el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y que de la misma forma que la ley de vivienda, que no está en un ministerio dirigido por Unidas Podemos, sea atribuido a la presión de Podemos y a una negociación durísima, la reforma laboral, el Partido Socialista, quiere dejar claro que es una decisión que sale adelante porque el Partido Socialista preside el gobierno. Yo creo que estamos ante eso única y exclusivamente. Si fuera tan sencillo como eso, Esther, el presidente Sánchez ha capitaneado prácticamente todas las decisiones, lógicamente, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, no puede pasar nada en un gobierno sin que lo autorice Sánchez, en ningún gobierno, sin que lo autorice el presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno ha capitaneado muchas de las decisiones que ha liderado Yolanda Díaz en su sector, que todo prácticamente, porque al final, y además es una de las cosas que pasa en las coaliciones, que al final todo lo que se decide, el que se lleva, digamos, el gato al agua, es el mayoritario y por tanto Sánchez tiene, en fin, no tiene ningún problema en gestionar la imagen de que él lo hace todo, porque es verdad, lo hace todo. Es el presidente del gobierno y por él pasa todo. Pero es que no es tan sencillo, es que esta negociación es un poco más complicada que las negociaciones normales, porque en esta negociación hay más protagonistas. En esta negociación hay otros protagonistas que son los sindicatos, que es la patronal y que es Bruselas. Sobre todo Bruselas. No sobre todo, también la patronal juega, aquí juega todo el mundo, y los sindicatos juegan, y los sindicatos juegan a presionar a Yolanda Díaz, y la patronal juega a presionar a Nadia Calviño, todo el mundo juega con los instrumentos que tiene a su servicio. Y como hay mucho en juego, y esta reforma es particular porque se hace sobre la negociación, es una reforma que además está súper pautada, como se hace, como la reforma de las pensiones, no son reformas normales, no es la ley de vivienda que lo decide el gobierno internamente. Como la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, pero es un poco más sencilla, porque cuánto subo y cuánto bajo. Pero es que esta es una reforma de una ley complejísima, con 50 artículos en los que la negociación es la clave. Y por tanto, se está intentando controlar la negociación, que a mí me parece perfectamente razonable desde el punto de vista político, que los dos quieren controlar una negociación cuyo... Pero luego, si estás de acuerdo conmigo, Carlos, en que esto tiene que ver con el control y con la paternidad de la... Tiene que ver con Bruselas, Bruselas no se ha metido... A ver, señores, no se me amotinen, uno a uno, Palomera. No, insisto en que yo tengo claro que tiene que ver con la paternidad de la medida, y más precisamente porque estamos al final, porque hay que presentarla en Bruselas antes del 31 de diciembre, y porque el presidente del gobierno, o sea, no fue baladí que en el Congreso de Valencia anunciase la reforma laboral, no fue baladí, esto ya estaba ocurriendo entre bambalinas en el gobierno, ha habido muchos pulsos entre las vicepresidentas por este asunto, y cuando el presidente del gobierno toma cartas en el asunto es porque tiene una decisión tomada, y la decisión no es por lo que se pueda o no se pueda negociar, porque nada se va a negociar que no esté supervisado por el presidente del gobierno, es que así funcionan los gobiernos. Yo solo quería decir que la ley de aerovivienda y la ley del salario mínimo no son exigencias de Bruselas, la reforma laboral y por supuesto lo que estábamos hablando, esto sí es mollar, esto es una cosa importantísima que Bruselas condiciona a la entrega de los fondos, no es solo una cuestión de paternidad. Bruselas ha puesto unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. Venga, se lo vamos a preguntar en dos minutos a la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte, pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Forkuga híbrido enchufable, carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada Ven a la Andorra Shopping Festival. Infórmate en visitandorra.com Los ópticos optometristas cuidamos de tu salud visual cuando el sistema sanitario colapsó por la pandemia. Una labor que reclamamos desarrollar en la atención primaria de la sanidad pública, como ya hacemos en la privada. La incorporación del óptico optometrista en la sanidad pública mejoraría su calidad asistencial. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España. De los creadores de Burundanga y el crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez dirigidos por Tan Simtausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en gruposmedia.com ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. Cuatro clínicas en Madrid. Pide cita en DentalCorbella.com o en el 91 111 75 75. En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas. Graduadas y de Sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto. Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo. Ocasión Plus, nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Cadena SER. La fuerza de la voz. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Adriana Lastra, vicesecretaria general del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. En comunicación política hay una cosa que se conoce como la campaña de diferenciación, que es que cuando, después de años gobernando juntos, los socios de coalición empiezan a subrayar lo que les separa. Empiezan a marcar territorio y habitualmente suele coincidir porque se acercan unas generales, más o menos a medio corto plazo. Ha empezado la campaña de diferenciación en el gobierno de España. Bueno, teniendo en cuenta que quedan dos años todavía para las elecciones generales, espero que no, desde luego ese no es el ánimo del Partido Socialista ni del presidente del gobierno. ¿No es lo que está pasando esta semana? No, no es lo que está sucediendo. Yo creo que lo que está sucediendo es, bueno, pues que hay que reforzar los mecanismos de coordinación y de diálogo dentro del gobierno. Creo que tenemos que hablar más y creo que sobre todo en momentos como este, en el que estamos actualmente, bueno, pues pendientes de todos los recursos que nos llegan de la Unión Europea, de esos 140.000 millones de euros, que estamos en un momento crucial del final de la negociación de la mesa del diálogo social para modernizar nuestro marco de relaciones laborales, bueno, creo que es importante sentar a todas las partes, hablar, negociar, coordinarse, como decía antes, y es lo que está proponiendo el Partido Socialista. Usted ayer se sentó en esa mesa del seguimiento del pacto de la coalición, de hecho lideró la delegación del PSOE, usted cuando miraba enfrente de la mesa, ¿a usted le gustan sus socios? Los socios no se eligen, en todo caso a mí me gustaría tener una mayoría absoluta, creo que como a cualquier partido político, pero tenemos una buena relación y hemos vivido en los últimos años, en los dos últimos años, momentos muy duros como la pandemia, como sacar adelante el escudo social, los estados de alarma, todas las medidas que hemos ido sacando por parte del gobierno y creo que lo hemos hecho bien, creo que el balance es muy positivo y creo que ese es el camino que tenemos que seguir, desde luego por parte del Partido Socialista no escucharán ninguna estridencia contra ningún miembro de Unidas Podemos, contra ningún ministro, al contrario, nosotros siempre ponemos en valor aquello que nos une, y es verdad que nos separan algunas otras cosas, pero sobre todo lo que nos une es el convencimiento de la necesidad que tiene este país de un gobierno que haga políticas progresistas para no dejar a nadie atrás ahora que empieza la recuperación económica. Ayúdenos a entender en qué punto estamos. Mañana hay una reunión, como las viene habiendo desde hace meses, del gobierno, con la patronal y los sindicatos para negociar la reforma laboral. Mañana ¿quién se va a sentar en esa mesa por parte del gobierno? ¿Se va a seguir sentando el secretario de Estado de Trabajo, mano derecha de Yolanda Díaz, como era hasta ahora, o va a haber más gente ahí, en nombre del gobierno? Nuestra propuesta es que haya más gente, en nombre del gobierno. Yo creo que además es lógico, que es de sentido común, porque no estamos hablando solamente de deshacer aquello que hizo el Partido Popular en el año 2012, estamos hablando de derogar esos aspectos, pero también de un nuevo marco de relaciones laborales, porque tenemos que incluir muchas otras cosas ante una realidad que nos ha llevado por delante, en el sentido de que tenemos que hablar, ahora que estamos recuperándonos económicamente, ahora que hay un nuevo modelo económico que se está imponiendo en nuestro país, pues tenemos que también avanzar en ese marco de relaciones laborales. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué gente va a estar sentada mañana en esa mesa? Bueno, pues estamos todavía en negociaciones. ¿Todavía? ¿Son las 11 menos 20 de la noche? Bueno, saben ustedes que las negociaciones siempre son arduas y dificultosas, y al final siempre llegamos a un acuerdo, que es lo importante. Fíjese, antes de venir a esta entrevista, yo siempre decía, vamos, decía, le comentaba a un colaborador suyo, que cada vez que vengo a los medios de comunicación, y mira, que vengo poco, que vengo poco, siempre pasa algo, siempre, siempre hay una discusión con nuestros socios de gobierno, o siempre hay alguna noticia. ¿Será porque discuten ustedes mucho? No, pero es que vengo poco, entonces, bueno, parece ser que dicen, va la lastra a la radio, pues vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, en todo caso, lo importante es que siempre hay un acuerdo. Y creo que eso es lo que va a suceder. Mire, parece lógico que cuando hablamos de esa nueva legislación laboral que nosotros queremos abarcar, que nosotros queremos hacer, que es nuestro compromiso con la Unión Europea, como decían antes sus colaboradores, que tiene que estar en la Unión Europea antes del 31 de diciembre, pues que si nosotros proponemos, por ejemplo, que la alternativa al despido sean los ERTE, pues parece lógico que en la mesa de diálogo social esté sentado el ministro Escrivá o alguien del gabinete del ministro Escrivá. Pero lo que parecería lógico también, señora Lastra, es que esto, si se plantea en estos términos, se hubiese empezado a hacer hace cinco meses, porque esta reforma laboral se viene negociando desde hace mucho, hay que tenerla preparada para dentro de dos meses, y ahora, en octubre, han decidido meter en esa mesa, además del negociador del gobierno, a otros tres, cuatro, cinco, no sé cuántos van a estar. No, y es un trabajo que está hecho, y es un trabajo que nosotros respetamos, y es un trabajo que nosotros valoramos, como no puede ser de otra manera, es que nadie discute el liderazgo del Ministerio de Trabajo o de Unidas Podemos en este caso. O sea, no es la discusión, el Partido Socialista no está, en este caso, cuestionando el liderazgo de quién dirige los acuerdos o quién dirige, en este caso, la mesa de diálogo social. Lo que estamos hablando es que es de sentido común, que estamos hablando de una reforma estructural, y parece de sentido común, como decía antes, que estén los ministerios concernidos y que esté el partido mayoritario del gobierno, sentado hablando de la reforma laboral y de ese nuevo marco laboral que queremos para todos los trabajadores de nuestro país. Es más, nosotros, bueno, creo que todos ustedes saben que en cada política que hemos sacado adelante importante para nuestro país, que dependía de ministerios socialistas, los ministros de Unidas Podemos nos han pedido participar, y nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Han participado en el ingreso mínimo vital, han participado en la ley de vivienda, han participado en los presupuestos generales del Estado. Lo que no es lógico es que se pretenda que el Partido Socialista o los ministerios concernidos no participen de la reforma laboral. Pero, ¿por qué se estaba negociando por parte de los negociadores del gobierno algo con lo que ustedes no están de acuerdo? No, es que este no es un problema de contenidos. Fíjese, si no es de contenidos, que nosotros hablamos de la reforma laboral en nuestro programa electoral, en el acuerdo de gobierno, en las diferentes iniciativas parlamentarias que el Grupo Socialista ha llevado al Congreso de los Diputados, incluso en el documento que aprobamos hace diez días en el Congreso del PSOE, en ese fantástico Congreso, por cierto, del Partido Socialista, hay una parte importante sobre empleo y hay una parte muy importante sobre precisamente ese nuevo marco en el que queremos trabajar. No es un problema de contenidos, ese es un debate que está más que superado. Y Yolanda Díaz, ¿por qué sí dice que es una cuestión de contenidos? Pues deberá preguntársela a ella. Yo, en todo caso, hace unos días parecía que el problema, nos enterábamos, por cierto, por un tuit de esa solicitud de reunión de la Comisión de Seguimiento. Yo automáticamente hablé con la ministra, con la líder del Espacio Confederal, con Yone Belarra, para decirle que no había ningún problema, que por supuesto nos reuniríamos. Parecía que el problema era el liderazgo de la mesa. Nosotros ese tema nunca lo pusimos encima de la mesa porque no tenemos ningún problema con que quien lidere sea Unidas Podemos. Por lo tanto, no entiendo cuál es, en este caso, la complicación. Lo que sí creo es que si algo tiene que definir a este gobierno, y así lo ha entendido siempre este partido, tiene que ser el consenso, el diálogo y el acuerdo. Sobre todo en los temas estructurales, en los temas importantes que afectan a la mayoría de españoles. Eso es lo que tiene que definir al gobierno. Y nosotros es lo que estamos intentando siempre. ¿No deslegitima al negociador hasta ahora del gobierno, que es el secretario de Estado de Trabajo, el que de repente mañana le vayan a meter allí a tres o cuatro más miembros del gobierno en la misma mesa? ¿Deslegitima a la ministra de Hacienda que el secretario de Estado de Derechos Sociales esté sentado negociando los presupuestos generales del Estado con el resto de grupos parlamentarios? No, ¿verdad? No es una cuestión de deslegitimar, es una cuestión de coordinar, de avanzar, y de avanzar conjuntamente. La reforma laboral se va a derogar como tal, porque estamos volviendo a asistir a este debate de derogar, no derogar. Ustedes siguen diciendo derogar cuando ya hay un consenso entre todos, entre ustedes unidas podemos también, de que derogar como tal no se deroga la reforma, porque si no quedaría esto en un vacío. Una reforma no se deroga, si no se actualiza se sustituye por otra. Y siguen insistiendo en el término de derogar cuando todos ustedes son conscientes que es un mensaje hacia los votantes. No hay ahí también parte de considerar que el español medio no es lo suficientemente inteligente como para entender que no se va a derogar, que se va a sustituir por otra cosa. O sea, es que estamos en un debate semántico sobre la derogación que llevamos con ello años. Y estoy de acuerdo contigo, Aymar. Las palabras pesan. Yo intento utilizar las palabras bien, correctamente, precisamente porque tienen mucho peso y mucho valor. Cuando nosotros, por ejemplo, llevamos unas semanas hablando de un nuevo marco de relaciones laborales, resulta que lo que se nos echa en cara es que ya no hablamos de la derogación de la reforma laboral. Pero usted se ha hablado de fin de semana de derogación. Sí, sí, pero eso fue a una respuesta, a una interpelación directa de la secretaria general de UGT. Cuando nosotros hablamos de ese nuevo marco de relaciones laborales, hablamos, sí, de deshacer lo que hizo el Partido Popular en el año 2012. Pero hablamos, sobre todo, de algo que es muchísimo más amplio. Es decir, de acometer las nuevas políticas a las que nos llevan las nuevas realidades. A la que nos lleva, por ejemplo, esa recuperación económica, como decía, esa modernización de la economía que vamos a acometer y que, por lo tanto, ahí tendremos que hablar de ERTE, tendremos que hablar de teletrabajo, tendremos que hablar de nuevas tecnologías. Es decir, de muchas cosas. No es solamente deshacer lo hecho, sino hacer mucho más, de hacer un nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo XXI. Me gustaría que escuchara lo que dijo aquí anoche, en Hora 25, Pablo Iglesias. Lo que yo le he transmitido a los míos es relax y sonrisas. Hay que templar gaitas, hay que tomar distancia del ruido, hay que rebajar el tono. Yolanda ya ha ganado. Nadie se va a permitir que la derogación de la reforma laboral siete meses después de negociaciones no se lleve a cabo y cada uno tiene que sonar a lo que tiene que sonar. Y si el Partido Socialista pide protagonismo, pues se le da protagonismo. Si todo el mundo sabe que la derogación de la reforma laboral la ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo. Relax y sonrisas. Y si el PSOE quiere protagonismo, pues se le da protagonismo. ¿Ustedes quieren protagonismo? No, nosotros lo que queremos es coordinación y lo que queremos es diálogo y es acuerdo. Y por supuesto que los ministerios concernidos en la reforma laboral participen de esa mesa de diálogo. Fíjese, un ministerio que para la gente del medio rural es muy importante, como es el de agricultura, porque aquí tenemos una gran industria del sector, pues sería normal que el ministerio también participara. O el de industria, por supuesto el de Hacienda. Aquí nadie está hablando de protagonismo. Fíjese, si es que nosotros nunca nos peleamos por el protagonismo. Creo que ha quedado bastante claro en los últimos dos años que nunca nos queremos poner medallas porque entendemos que el gobierno es un órgano colegiado y los éxitos son de todos. ¿Sabe a mí lo que me sorprende? Que cada vez que hay una buena noticia, siempre que hay una buena noticia, de repente surge el ruido y siempre surge del mismo lado. ¿Es una buena noticia el ingreso mínimo vital? Sí. ¿Hubo ruido? Sí. ¿De dónde partió? Pues de Unidas Podemos. ¿Es una buena noticia la reforma laboral? Por supuesto. Un nuevo marco, como decía antes, de relaciones laborales, de recuperar derechos que el Partido Popular nos arrebató, de recuperar el diálogo social que es un valor para el gobierno, de recuperar el equilibrio entre los sindicatos y la patronal que la reforma del 2012 acabó con ese equilibrio y vuelve a surgir ruido. Nosotros nunca estamos en el ruido, siempre estamos en las soluciones. ¿La patronal pidió al gobierno que el PSOE se sumara a esta negociación? Vamos, no me consta, no me consta si le digo la verdad. No creo. En todo caso, el PSOE sí que tiene que participar de este nuevo marco de la mesa de diálogo social por todos los datos que le estoy dando. Es que además creo que es de sentido común que el PSOE participe, que somos el partido mayoritario, que llevamos la mayor parte de las áreas del gobierno y nadie le disputa liderazgo a Unidas Podemos, por supuesto. ¿Cuándo se va a volver a reunir la mesa de seguimiento del pacto de gobierno? Pues si le digo la verdad, pues no lo sé, espero que la próxima vez no me entere por un tuit de que me solicitan una reunión en todo caso. Es una forma de hacer política que no comparto. Dijeron que habían avisado la noche anterior, ¿no es verdad? No es cierto, no es cierto. ¿Mintieron en eso? Yo le voy a decir, a mí no me gusta decir que la gente miente, probablemente quien haya dicho eso estaba equivocado o no tenía toda la información. Yo si le digo que esa misma mañana nada más se me informó de que Ione Belarra había puesto el tuit, yo la llamé y una de las cosas que le dije, además de que por supuesto en los próximos días, después del fin de semana, reuniríamos la mesa, es que hombre, que la próxima vez que nos enteráramos por una llamada de teléfono que no hacía falta que se enterara todo el país a través de un tuit incluidos nosotros. ¿Qué tal es su relación con Belarra? Yo tengo en general buena relación con todos los interlocutores, creo que no tengo mala relación con nadie. ¿Y con los interlocutores de Esquerra y el PNV cómo van? Porque este viernes termina el plazo para las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. ¿Va a haber acuerdo? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de los presupuestos generales del Estado siempre hay una liturgia, que son los socios del gobierno presionando, los socios en este caso parlamentarios presionando para al final conseguir aquellas exigencias o aquellos acuerdos que han puesto encima de la mesa. Yo espero que lleguemos a un acuerdo, que lleguemos pronto y que por supuesto los presupuestos generales del Estado, los más sociales de la historia, los presupuestos de la recuperación se aprueben antes del 31 de diciembre. O sea que toda esta semana que nos estamos comiendo es escenificación, puro baile del cortejo. Bueno, yo lo que creo es que siempre como decía antes hay cierta liturgia que siempre es normal que los socios exijan, que los socios pidan y que incluso tensionen y nosotros pues lo que hacemos siempre es con mucha paciencia y con mucho diálogo pues sentarnos y seguir sacando adelante pues las políticas que el país necesita. ¿Se va a garantizar como pide Esquerra que el 7,5% de los contenidos de Netflix, HBO o Amazon Prime estén en catalán, en euskera o en gallego? Desconozco ahora mismo y discúlpeme Aymar, sabe que ya no soy la portavoz parlamentaria y por lo tanto ya no estoy en la letra pequeña. Sí que es verdad que para ellos es un tema importante y sí que se está hablando con Esquerra Republicana sobre el asunto pero no le puedo concretar ahora mismo los términos en los que se está negociando. ¿Por qué dejo de ser la portavoz parlamentaria? ¿Qué ha pasado ahí? Pues mire, la verdad es que es una pregunta que me han hecho en reiteradas ocasiones y a mí me gustaría hacer la siguiente reflexión. ¿Es la primera vez o era la primera vez que la vicesecretaria general del partido o la persona que ostentaba en este caso ese cargo era el portavoz parlamentario? Nunca ha sucedido. Sucedió pues porque hubo una moción de censura hubo bueno pues asumimos el gobierno Margarita Robles que era la portavoz se fue al gobierno y yo asumí la portavoz y la verdad es que fue una experiencia preciosa muy dura también y se podrán imaginar en un gobierno minoría con 85 escaños fue muy dura la investidura y fue muy dura esta alarma. Yo hablé con el presidente del gobierno y los dos acordamos que era el momento de que otra persona asumiera la portavoz para que yo asumiera al 100% mi tarea como vicesecretaria general del partido porque es verdad que yo no podía dedicarme al partido socialista precisamente porque el congreso de los diputados en una situación como la actual con esa atomización de partidos y esas negociaciones constantes me absorbía y aseguro que el 100% de mi tiempo. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Fue Sánchez quien se lo planteó a usted o usted se lo propuso al presidente? Fue una cosa común conjunta. Eso es lo que se dice cuando no quiere decir que tan dejado lo hemos dejado los dos. No, bueno ¿sabe lo que pasa? Que yo siempre he sido muy discreta con mis conversaciones con el presidente porque tenemos una relación de confianza que precisamente se basa en eso en la discreción y cuando estamos hablando de una decisión política pues muchísimo más yo lo que sí le puedo decir y lo he dicho en varias ocasiones es que el presidente y yo hace muchos años que estamos de acuerdo en el rumbo que debe tomar este partido y esta vez también ha sido así. Y yo solamente puedo estar agradecida al presidente del gobierno por todo el apoyo que me ha dado siempre y por seguir confiando en mí. ¿Cree que estaba quemada como portavoz parlamentario? Yo estaba muy cansada yo estaba muy cansada estaba muy cansada porque para mí los estados de alarma fueron muy dolorosos fueron momentos muy duros yo no me podía imaginar que hubiera partidos políticos que antepusieran intereses partidistas a salvar la vida de los españoles y para mí eso fue muy duro. ¿Quién ha hecho eso? Pues que cuando en un momento en el que no hay vacunas en el que no hay tratamiento lo único lo único que podíamos hacer para salvar la vida de los españoles era el aislamiento era el quedarse en casa era el sacar adelante un escudo social para proteger también económicamente a las familias aquellos partidos sobre todo el primer partido de la oposición el Partido Popular cuando anunció que votaba en contra del estado de alarma para mí aquello fue uno de los momentos más duros y dolorosos de mi vida yo aseguro que el Partido Socialista Abril Español jamás jamás hubiera hecho tal cosa Antes era usted vicesecretaria general y portavoz parlamentaria ahora es exclusivamente vicesecretaria general necesitaba el PSOE alguien a jornada completa dirigiéndolo Bueno es que sabe lo que ocurre que coincidió que muchos de los miembros de aquella comisión ejecutiva pues se fueron al gobierno al grupo parlamentario a distintos organismos y creo que sí que se necesitaba alguien al frente del partido usted recuerde que yo estaba en el Congreso pero José Luis Ábalos estaba de ministro estábamos Carmen Calvo también estaba vicepresidenta es decir que realmente pues se necesitaba alguien digamos al frente del partido no una persona individual me refiero a un equipo ¿no? que pudiera tomar las riendas del partido sobre todo ahora que estamos año y medio de unas elecciones municipales y autonómicas que son trascendentales Oiga ya que lo ha mencionado ¿qué pasó con Ábalos? Bueno yo creo que primero que el presidente tiene derecho a hacer sus equipos lo ha hecho en el partido y lo ha hecho también en el gobierno creo que hay momentos en los que las personas bueno pues estamos como decía antes cansadas agotadas o simplemente un cambio de ciclo no solamente salió José Luis Ábalos del gobierno sino que salieron otros compañeros y compañeras que hicieron una excelente labor pero que como le decía un mes en política es un año en la vida de una persona o si lo prefiere cinco es muy duro y creo que el presidente lo que quiso fue precisamente bueno pues renovar sus equipos dar un nuevo impulso al gobierno teniendo en cuenta que ya estábamos finalizando la pandemia y que bueno pues empezaba la recuperación económica y por lo tanto bueno eso también trasladarlo al gobierno En el organigrama que tiene en el partido socialista hay un secretario de organización que tiene las competencias tasadas estatutariamente y luego en su caso hay una vice secretaria general que tiene el terreno exacto que le quiera dar el secretario general a día de hoy quien manda en el PSOE quien lleva el día a día en Ferraz manda el presidente del gobierno y secretario general por eso le he dicho el día a día quien lleva el día a día no el día a día lo llevamos conjuntamente el secretario de organización y yo misma fíjese todas las comisiones ejecutivas funcionan en base a un reglamento de funcionamiento interno la vicesecretaría general tiene tasado también todo lo que tiene que ver con sus competencias y por supuesto el secretario de organización la suya el secretario de organización se encarga de lo que comúnmente se conoce como iba a ser reiterativa iba a decir organización pero voy a decir el aparato se encarga precisamente pues de todo lo interno que tiene que ver con la organización del partido y en este caso pues yo me encargo de la coordinación de la comisión ejecutiva me encargo de la coordinación con los grupos parlamentarios y me encargo también de la comunicación del partido es decir que estamos y además con una colaboración plena entre los dos es que cuando cuando se producen estos debates absurdos entre quien manda en una organización primero manda al jefe manda al líder ese es el que manda y después los demás lo que hacemos es trabajar de una manera conjunta y coordinada entre Santos Cerdán y yo le puedo asegurar que hablo bastante más con Santos Cerdán que con mi pareja vamos con Santos Cerdán me levanto hablando por la mañana y creo que la última llamada es a él también y que las decisiones que adoptamos las hacemos tanto lo que tiene que ver con la secretaria de organización como con la vicesecretaría general las tomamos en conjunto y sin ningún problema Adriana Alastra terminamos cuando se ha leído ya el libro de Iván Redondo el que habla de Iván Redondo no, no ni lo va a hacer no, tampoco muy cercanos no eran bueno escuchaba en una entrevista la semana pasada que yo era la gran desconocida para Iván Redondo porque le preguntaban a propósito de mí y la verdad es que tiene razón nunca hemos tenido una relación fluida ni constante porque como usted comprenderá yo con quien hablaba diariamente era con el presidente del gobierno no con su jefe de gabinete tuvo demasiado poder Redondo viendo cómo está gestionando su salida yo creo que se entendía que tenía o había algunos medios de comunicación que trasladaban que tenían mucho poder yo creo que Iván Redondo era pues un jefe de gabinete una persona del equipo Adriana Alastra vicesecretaria general del Partido Socialista gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25 muchísimas gracias a ti Aymar Radio Madrid Cadena Ser Metro de Madrid Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo al gimnasio al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre utiliza el transporte público ahora y siempre muévete en Metro Metro de Madrid Comunidad de Madrid Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja el naranja de la puntualidad del cobro de la renta el de la morosidad cero el de la calidad de servicio el naranja de Alquiler Seguro si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro el color del alquiler Vive la gran aventura de la Navidad en Joy to the World del 18 de noviembre al 5 de enero en Infema Madrid Podrás recorrer en coche un deslumbrante paseo de luces y descubrir a los simpáticos Joyce a través de la realidad aumentada de nuestra arte Disfruta de nuestro pueblo de la Navidad y de todas las atracciones espectáculos y sorpresas que te esperan en él Joy to the World el lugar donde nace la ilusión por la Navidad Entradas y a la venta en el Corte Inglés ¿Buscas un lugar para desconectar? Respira aire puro en parques naturales y nacionales descubre los lugares que inspiraron a Cervantes saborea cada uno de nuestros pueblos y brinda con el mejor vino por todo lo que quieras celebrar aquí en la provincia de Ciudad Real el lugar que siempre recordarás ¿Vienes? Diputación de Ciudad Real Este soy yo con gafas progresivas ¿Cómo me ves? Y este soy yo con gafas progresivas de Óptica San Gavino ¿Notas la diferencia? Mi bolsillo sí Porque en Óptica San Gavino tienes hasta el 50% de descuento en los cristales progresivos de tus gafas nuevas Grupo Óptica San Gavino 29 centros en Madrid Ven a vernos o visita sangavino.com Y antes de llegar a las 11 Iñigo Sastre buenas noches Buenas noches Aymar y a puntito de finalizar el día si te cuesta conciliar el sueño prueba EPA Plus Sleep Care Melatonina Balance contiene ashwaganda que ayuda a lidiar con el estrés del día y 1,98 miligramos de melatonina se ha demostrado que un miligramo de melatonina ayuda a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño te tomas un comprimido media hora antes de ir a la cama y lo notarás para dormirte melatonina EPA Plus Sastre hasta mañana Hasta mañana Aymar Venga vamos a empezar a cerrar este martes 26 de octubre Ahora sí En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos Nos ha quedado un pelín ortopédico esto pero mejor haremos Empezamos a cerrar el martes Marina Fernández Sí, y quedan solo 5 días para que Argelia cierre el gasoducto que durante 2 décadas ha canalizado a través de Marruecos la llegada de gas hasta España La ministra Teresa Rivera viaja mañana al país africano si no consigue revertir la decisión de cierre nuestro país seguirá contando con otro gasoducto que nos une directamente a Argelia pero habría que suplir el gas que ahora mismo llega vía Marruecos por gas transportado en barco Aquí la Junta Electoral Central va a activar mañana los trámites para sustituir a Alberto Rodríguez como diputado del Congreso después de la todavía polémica retirada del escaño Termina el martes sin que sepamos ni dónde ni cómo ni cuándo ni quién ha robado el primer mapa de la historia del Mar Caribe del siglo XVI que se guardaba en la Catedral de Palencia y que se iba a exhibir en Burgos hace dos años pero en aquel momento descubrieron que no estaba que lo que había era una copia La Fiscalía de Burgos tampoco puede responder estas preguntas que sigue tratando de aclarar Y no siempre podemos agradecerle a un político el mejor rato del día así que hay que reconocérselo cuando nos lo da El punto de partida El punto de partida El ministro Escribá se ha servido agua lo escuchábamos en una especie de hueco para bolígrafos que tenía el atril transparente de metacrilato del acto en el que estaba Ahora tengo un problema Un despiste que se ha tomado con humor y quedado para muchas risas en redes Hay quien ha escrito que se ha sentido por primera vez representado por un político El tiempo La ropa para mañana Luis Mi Pérez buenas noches Buenas noches Aymar pues la misma que nos hemos tenido que poner hoy por tanto quien se despierte temprano quien esté por la mañana por la calle que coja una chaqueta un jersey un suéter porque se va a necesitar en gran parte del país con algunas heladas de hecho que tendremos en las montañas del Cantábrico en los valles del Pirineo y en el sistema ibérico y en cambio Aymar la tarde que va a ser muy suave en todo el país mañana con pocos paraguas las inmediatas dos o tres horas por tanto hasta esta medianoche más o menos todavía algunas tormentas que van a caer entre Murcia y Alicante Oye Luis Mi estos días es bastante habitual ver en España bastantes mariposas muy oscuras casi negras con redas naranjas y pintas blancas en las alas y eso tiene que ver con el tiempo Entre otras cosas tienen un nombre de mujer en este caso con su apellido Vanessa Atalanta se llaman así o también se les llama las Vanesas Reinas y en este caso las tenemos siempre en nuestro país pero sobre todo en esta época y este año han llegado más de hecho están migrando desde el norte de Europa hacia el norte de África y al llegar a España se quedan en nuestro país incluso ya no emigran más hacia el sur porque se están encontrando y se encuentran normalmente con temperaturas muy suaves este año más todavía y con un entorno ambiental y natural propicio para que dejen sus larvas y luego vuelvan a salir nuevas mariposillas Hasta mañana Luis Mi Hasta mañana Y me vienes a hablar Manu Carreño Buenas noches Buenas noches Aymar del Intercity de Alicante que es el primer equipo español de fútbol que sale a bolsa Sí Esto dicho así puede sonar marciano pero la pregunta es ¿Por qué en la Premier o en la Liga Italiana o en la Liga Alemana o en la Portuguesa o en la Francesa hay clubes que cotizan en bolsa y en España ninguno? Nunca Vamos a tener a Javier Ruiz y vamos a tener a los que lideran este proyecto del Intercity que es un equipo de la cuarta división del fútbol español un club modesto El viernes será el primer club de fútbol en la historia del fútbol español que va a cotizar en bolsa No sé si es buen momento para invertir o no Luego le preguntaremos a Javier Ruiz Y además te cuento que está ganando el Cádiz en Villarreal 1-3 los tres del Chocolozano y ya ha terminado el Español 1 al Déticlo de Bilbao 1 y el Alavés que le ha ganado 1-0 al Elche Hablamos en nada Manu hasta ahora Hasta luego No comerte ni un atasco Es fácil Pagar menos por el seguro de tu moto Es muy fácil Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Mutueros Bienvenidos Esto es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es Cada año 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral Si tienes más de 45 años participa en nuestra campaña Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas Vigila tu boca Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española El mundo gira a tal velocidad que nuestras vidas y nuestros pagos pocos se parecen a los de hace 10 años El debate ha cambiado y asumimos una nueva normalidad tecnológica en nuestra economía Descubre Afina tus finanzas El podcast de Orfin El observatorio de la realidad financiera para tener las cuentas claras una iniciativa conjunta de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads Oye ¿Qué haces? Pues aquí Rascando Esquiando Viajando Navegando Vamos Aquí Disfrutando Mucho Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros Gánalo rápido y disfrútalo mucho Rascas Multiplicador de la 11 Estrenando Casa 11 Cuando juegas tú jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Está lloviendo y te quedas en casa Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate mientras se bebe un refresco y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate mientras se bebe un refresco En la economía circular cuando reciclas los residuos se convierten en nuevos recursos Reduce Reutiliza Recicla Ecoembes Mmm Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza Con él podrás cocinar auténticas pizzas de tratoría en casa Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos Y 10 pizzas en 30 Así de fácil ¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y haz del Corte Inglés Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza Llegar donde no llega nadie es fácil Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Mutueros Bienvenidos Esto es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es Leer viajar escuchar música bailar bucear escribir hacer yoga ¿Cuál dirías que es tu mayor afición? ¿Convertiste tu hobby en tu trabajo? Sé que tú estás arrepentida ¿Te arrepientes? ¿Eres radioaficionado? ¿Tienes una afición de toda la vida? Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi afición a la cerveza ¿A qué te has sido aficionado con el tiempo? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa El 681-016731 Esta noche llenamos de aficiones el faro de láser El Faro con Mara Torres Cadena Ser Hora 25 Aymar Bretos Confirma la vicesecretaria general del Partido Socialista Adriana Lastra que a esta hora de la noche siguen las negociaciones entre los dos socios del gobierno de coalición para que mañana haya en la mesa de negociación de la reforma laboral con patronal y sindicatos más negociadores por parte del gobierno que quien ha llevado hasta ahora las negociaciones que es el secretario de Estado de Trabajo digamos la mano derecha de Yolanda Díaz dice Adriana Lastra nosotros queremos que en esa mesa mañana ya haya más gente haya representantes de los ministerios del Partido Socialista pero al mismo tiempo dice Lastra no es por una cuestión de contenidos Carmen Lo de que no es una cuestión de contenidos yo lo siento mucho pero es que no hay quien se lo crea porque bueno ya sé que esto es completamente interpretable pero no meten no fuerzan la entrada en el último momento de una serie de gentes representantes del ala mayoritaria del gobierno si no es para controlar lo que ahí se está hablando seguramente no van a pretender que sea Calviño ni que sea nadie de primera línea quien esté en esas negociaciones pero evidentemente van a enviar o van a intentar que haya presencia de hombres de los segundos planos de segunda fila que puedan contener la reforma y que puedan tener oído y voz y estén en la gestación de la reforma yo creo que va a haber reforma no dudo de la promesa creo que tiene que haberla pero creo que el contenido va a variar respecto de lo que el presidente se comprometió al principio hemos escuchado a la extra hora hablar incluso ha vuelto a hablar ha vuelto a emplear la palabra derogar casi casi sin querer pero es verdad las palabras pesan pesan hasta el documento que ella misma firmó con EH Bildu acerca de la derogación yo creo que Bruselas no puede aceptar los términos en los que Podemos está vendiendo en este momento la reforma pero va a haber reforma disfrazada Palomera yo creo que efectivamente las palabras pesan y pesan mucho y estamos dándole vueltas desde hace tres días a los verbos coordinar liderar tutelar supervisar y lo que pretende la parte socialista del gobierno es que haya presencia en esa mesa de diálogo de la interlocución del partido socialista insisto creo que no tiene que ver con los contenidos sino tiene que ver con el resultado final de la reforma y con quien bueno pues se atribuye la paternidad de esta medida y es que de verdad que después de hablar desde el viernes pasado que saltó esta historia con todos los interlocutores es que no veo diferencias sustanciales cuando Carmen habla una y otra vez de Bruselas es que Bruselas no ha puesto las condiciones que se está diciendo que ha puesto Bruselas es decir los aspectos claves que ha marcado Bruselas en la reforma laboral son compartidos por el partido socialista y por unidas por Podemos no están en cuestión en ningún momento por lo tanto yo creo que se buscará una solución salomónica se nos intentará vender un resultado final en el que nadie pierda pero veremos que la parte económica del gobierno va a estar presente en esa negociación el presidente del gobierno en esto hasta donde yo sé no tiene pensado dar marcha atrás entonces Yolanda Díaz tiene un problema porque ella misma ha sostenido que llevaba negociando y como así ha sido y liderando esa negociación desde el pasado mes de marzo y ahora tendrá que asumir una negociación compartida o si no no le queda más salida que en coherencia dar un paso atrás La flexibilización en las relaciones laborales es uno de los presupuestos que la Comisión Europea va a poner encima de la mesa por supuesto que hay pleno acuerdo en evitar la precarización del empleo intentar ir hacia un mercado hacia un contrato único todos ya lo sabemos Lo que está pidiendo Bruselas son respuestas ante la precariedad laboral ante la temporalidad ante la segmentación del mercado del trabajo los problemas de dualidad que no están resueltos con el marco que aprobó el Partido Popular pero Bruselas no ha puesto ninguna condición que no sea compartida por el Partido Socialista y por Unidas Podemos de verdad y luego hay una cuestión que es que cae por su propio peso la portavoz la Vicesecretaria General del Partido Socialista ha dicho algo que es que yo creo que todos conocemos y que deberíamos de manejar en este marco que pretenden instalarlos y es que una reforma laboral se aprueba en el seno de un gobierno y el gobierno es un órgano colegiado y por lo tanto no hay que mantener un pulso por quien coordina lidera supervisa tutela porque esto va al Consejo de Ministros y la aprueba el Consejo de Ministros y por lo tanto va al BOE con el sello del gobierno de España no de una ministra o de una vicepresidenta o de otra vicepresidenta creo que nos tienen entretenidos en una cuestión que tiene mucho más que ver con el ruido y con los egos personales que con cualquier otra cosa pues Esther si yo estoy de acuerdo evidentemente lo hemos dicho antes que al final esto va al Consejo de Ministros y decide el presidente del gobierno que para eso es presidente del gobierno pero pensar que no hay diferencias entre el PSOE y unidad entre nadie vamos a concretar que nadie a Calviño en tu opinión nadie a Calviño y Yolanda Díaz harían la misma reforma laboral piensan exactamente lo mismo y no hay diferencias pues no es la realidad si fuera tan sencillo lo que he dicho es que la reforma laboral que la reforma laboral que está negociando Yolanda Díaz no es una reforma laboral de Yolanda Díaz y sufrirá modificaciones cuando llegue al Consejo de Ministros la coordine la tutele o la supervise quien la supervise no va a ser la que salga de la mesa del Consejo de Ministros la que lleve Yolanda Díaz por supuesto en eso estamos de acuerdo ¿en qué estamos pensando? ¿en qué estamos pensando? es que precisamente para que no me dijeras esto he arrancado diciendo estoy de acuerdo contigo en que por supuesto va a llevar eso está resuelto y creo que estamos de acuerdo ahí no insistamos en lo que no estamos de acuerdo es en que tú dices que no hay diferencias yo no lo creo sinceramente creo que hay diferencias de fondo importantes y estamos hablando de cuestiones muy sensibles cuando tú dices Bruselas no Bruselas evidentemente no dice lo que algunos en algunos periódicos se lee que parece que dice que Bruselas dice que tenemos que que no se toque la reforma laboral que no se puede tocar no es verdad Bruselas efectivamente asume que esta reforma laboral ha sido un exceso porque el gobierno español le está diciendo los efectos y además Bruselas de alguna manera reconoce la capacidad democrática del gobierno español de cambiar una reforma laboral faltaría más que para eso ha ganado las elecciones pero le establece una serie de cosas en las que sí le interesa poner unos ciertos límites por ejemplo un asunto central de la discusión si fuera tan sencillo ya estarían de acuerdo llevan seis meses negociando y no hay acuerdo con los sindicatos porque y con la patronal que la patronal dice según he estado hablando yo estos días dice la patronal lo que hay encima de la mesa nosotros no lo firmamos ni de broma ¿por qué? porque hay cosas en las que hay muchos agentes que presentan una reforma laboral es una cosa muy complicada tan complicada que cuando se parte una negociación se busca el acuerdo con los agentes sociales pero llegado el momento llegado el momento si es un compromiso del gobierno no necesita el acuerdo no es preceptivo el acuerdo con los agentes sociales es verdad que se intenta porque es un nuevo marco de todas las relaciones laborales que además va a ser una reforma estructural se busca el acuerdo pero no necesariamente tiene que haber un acuerdo por supuesto que no pero entre otras cosas para eso también está que quiere entrar el PSOE y quiere entrar Nadia Calviño porque Nadia Calviño quiere entrar de alguna manera también para intentar conseguir que entre la patronal con una serie de tú Carlos consideras que esto es una batalla de Nadia Calviño no que Nadia Calviño es una batalla pero es una batalla de contenido como son las batallas serias en los gobiernos serios si es que a mí me parece lo razonable ¿cómo va a ser que la reforma laboral no hay una discusión incluso dentro del PSOE incluso dentro del PSOE ojo porque incluso dentro del PSOE que se habla poco esto la posición de Nadia Calviño no es la misma que la posición de mucha gente dentro del PSOE yo estoy seguro de que porque lo sabemos y tú y yo seguimos al gobierno y sabemos que dentro del propio gobierno dentro de los ministros socialistas hay discusiones muy intensas esta es una reforma muy complicada en la que va a haber en las próximas semanas discusiones intensísimas de contenido por eso yo no estoy de acuerdo cuando dices que no hay problema de contenido pues claro que habla y por eso quiere el PSOE quiere controlar el gobierno y el PSOE el sector socialista mayoritario quiere controlar esta reforma en los contenidos que es lo importante porque no creo que la reforma sea una cuestión de fotos es una reforma que afecta a millones de personas y que cada coma por ejemplo por hablar de algo concreto el convenio sectorial o el convenio de empresa esto suena muy raro pero es muy fácil de explicar si ustedes tienen una empresa en su empresa negocian una bajada de salarios pero resulta que hay un convenio de sector que le impediría bajarle a usted el salario más de tanto ¿y tú crees que en esto hay diferencias? sí, enormes hay diferencias entre la posición yo creo que no hay ninguna por supuesto que sí y Bruselas una de las cosas que está diciendo es ojo con el tema de los convenios sectoriales porque puede hacer menos flexible el mercado laboral y a Bruselas le gusta que ese mercado laboral sea un poco más flexible claro que hay discusiones discusiones enormes horas y horas y horas de discusión llevan desde el 17 de marzo discutiendo de esto que estamos hablando que obviamente yo no conozco ni un 1% de lo que conocen los que están en la mesa discutiendo son expertos discutiendo y van a seguir discutiendo y el próximo mes va a ser complicadísimo y va a haber negociaciones hasta las 5 de la mañana en la que por supuesto es clave quién está en la negociación y quién dirige el último acuerdo a las 5 de la mañana que es como se hacen las negociaciones complicadas como esta claro que es de contenido pensar que aquí no hay contenido cuando lo que hay es una cosa que afecta a millones de personas y muchísimo dinero porque estamos hablando sobre todo de los salarios de millones de personas los empresarios los pagan los empleados los cobran a todos les afecta son los intereses de casi todo el mundo en este país la reforma laboral toca los intereses de casi todos insisto menos los pensionistas casi todos los ciudadanos de este país de los trabajadores fundamentalmente claro por eso digo y los trabajadores y los empresarios que pagan salarios o sea es todo el mundo claro claro no solamente de ellos es que también los pensionistas están concernidos por esta condicionalidad de los fondos de alguna manera también pero vamos al final no solamente el dinero de empresarios y trabajadores es el dinero que España está esperando como un mana y que una parte son subvenciones que estarán empezando a llegar pero hay unos fondos que están condicionados y aunque por supuesto Bruselas no dice abiertamente ni taxativamente que es lo que tiene que hacer España porque hasta ahí podíamos llegar es evidente y además el ambiente en Bruselas también ha cambiado no es lo mismo también estas cosas han cambiado y hay mucho movimiento no es lo mismo el comisario Pablo Gentiloni que viene de la trayectoria que viene no es lo mismo que lo que era hace 5 años cuando se hizo 2012 bueno hace un montón casi 9 años que se hizo la reforma laboral no es lo mismo el ambiente que había en Bruselas cuando Rajoy le apretaron y eso sí fue en serio porque había una intervención real de la economía española en 2012 y le apretaron fortísimo para que hiciera una reforma laboral brutal que ha provocado la mayor bajada de salarios de la historia en España al final te aprieten o te den dinero al final hay una condicionalidad taxativa o no taxativa pero hay una condicionalidad y yo lo único que estoy diciendo aquí toda esta noche es que al margen de los egos que no niego que existan porque existen siempre y no solo en este gobierno en todos los gobiernos ha habido siempre dos cabezas una la más socialdemócrata y la más de izquierda si es de izquierda una es la más de derecha y la otra es la más de centro si es un gobierno de derecha siempre hay dos cabezas que están en litigio aunque eso es verdad en este caso más porque hay un ambiente de precampaña pese a ser verdad lo de verdad de verdad es que hay unos fondos en puertas que son cruciales para el gobierno de España no solo para España también para el propio gobierno de España y que el gobierno está queriendo centrar el tiro y dar un pequeño giro a esta negociación que en el último momento se le está yendo de las manos hablando de ambientes de campaña y de negociaciones que se van de las manos Portugal en Portugal las cosas se están volviendo feísimas para el gobierno de izquierda mañana se votan los presupuestos el gobierno de izquierda está partido los socios del partido socialista van a votar en contra esta tarde ha quedado ya claro en la primera jornada del debate presupuestario y Portugal todo apunta se encamina a unas elecciones anticipadas corresponsal en Lisboa Lucas Font buenas noches buenas noches no ha habido ningún acercamiento entre el gobierno socialista y sus antiguos socios en la primera jornada de debate presupuestario las tres partes no han conseguido ningún avance en materias como la ley laboral las pensiones o el servicio nacional de salud en lo que han sido más de cinco horas de sesión protagonizadas por los reproches sería una enorme frustración personal por mi parte que no salieran las cuentas ha dicho el primer ministro Costa a sus socios el presidente Revelo de Sousa sigue apostando sin embargo por un acuerdo de última hora que impida el adelanto electoral y ha iniciado algunos contactos para evitarlo aunque no ha especificado cuáles lo que sí está prácticamente descartado es que el gobierno continúe sin los presupuestos aprobados algo que limitaría considerablemente el techo de gasto del ejecutivo el próximo año ahí al final el que más está peleando porque continúe el gobierno socialdemócrata es el presidente que de socialdemócrata no tiene nada no efectivamente pero porque tienen un presidente de la república con capacidad de intentar esta gestión como tienen en Italia y como tienen en otros países que a veces los presidentes de la república son muy útiles en este caso creo que este caso es muy interesante para España es muy interesante porque a nadie le convienen las elecciones en Portugal y sin embargo parece que es perfectamente posible que acabemos en elecciones lo cual demuestra que en política no siempre las cosas funcionan por la lógica porque realmente por las expectativas que hay en las encuestas en este momento a ninguno desde luego del bloque izquierda de la izquierda de los socialistas del bloque de izquierda de los comunistas a nadie le conviene elecciones y sin embargo por una discusión de contenido de qué hacemos en los presupuestos dónde ponemos el dinero están a punto de irse a elecciones estas cosas en política pasan y en Europa pasan con una frecuencia y en la izquierda más y en Europa pasan con una frecuencia pasmosa porque en Europa las coaliciones duran a veces poquísimo y hay repeticiones y hay legislaturas que duran dos años constantemente o no se forma gobierno como pasó en Bélgica durante dos años quiero decir que nos acostumbremos a esto porque esta es la realidad española en la que no hemos estado nunca esto nuevo para España antes los presidentes duraban ocho años y esto por eso hay que cuidar la coalición por eso estas discusiones de contenidos son importantes por eso es importante que lo resolvan porque en todo el mundo dice no tiene ningún sentido que vayan a elecciones no pueden ir a elecciones bueno pues Portugal demuestra que a veces se va a las elecciones sin mucho sentido por cierto Rajoy ha anunciado hoy que publica un nuevo libro en el que reivindica la madurez en política la política hecha por y para adultos pues tú que conoces bien al personaje que conoces bien a Rajoy Carmen que está queriendo decir con esa reivindicación de la política hecha por y para adultos reivindicación de la madurez en política no hay madurez hoy en la política yo creo que el título es un acierto de la editorial yo no creo que haya sido inventiva del propio Rajoy no le consideras tan malo no hombre tú le conoces también es divertido en el trazo corto pero no es muy a ver no es divertido en el plano público yo creo que simplemente se trata de hacer una enmienda absoluta al populismo pero me temo que salvo la ocurrencia del título va a ser una cosa bastante teórica y no creo que nos saque de nuestras casillas pero efectivamente ya veremos porque el último libro a mí me sorprendió Rajoy ha hecho libros muy anodinos libros realmente que dices pero por qué ha escrito esto y sin embargo el último no el último contaba algunas cosas para ser Rajoy que no le gusta contar nada veremos este pero si es verdad que el título será un hallazgo de la editorial pero puede decir muchas cosas y puede estar refiriéndose puede estar refiriéndose perfectamente a sus sucesores y puede estar refiriéndose perfectamente a sus sucesores ¿Qué decías Palomera? ¿Qué decías? No, que digo que no veo un ensayo teórico escrito por Rajoy sinceramente y además la editorial ha anunciado que es un libro muy personal muy provocador y muy directo y lo de la teórica en Rajoy sinceramente me cuesta verlo No, pero lo de la madurez quiero decir que es una de las grandes críticas que evidentemente se hace a Pablo Casado y a la generación Rajoy lo ha dicho muchas veces también lo ha dicho de Pedro Sánchez de alguna manera Rajoy lanza el mensaje la siguiente generación eso lo ha dicho no sé si en el libro lo dice no lo he leído pero Rajoy lo ha dicho muchas veces la siguiente generación en fin puede que tengáis razón con lo cual nos lo pasaremos muy bien pero yo creo que no va no va a darnos esa satisfacción Venga, le ponemos al programa el punto y 25 Joaquín Estefanía Las promesas fuertes derogar la reforma laboral se ha convertido en un significante de la política de nuestro país forma parte ya de lo simbólico empezó tan temprano como en 2014 cuando Pedro Sánchez declaró que lo primero que hará el PSOE cuando llegue al gobierno será derogar la reforma laboral y ha terminado en el mismo sentido en el Congreso Socialista de hace unos días Las promesas fuertes llegan a ser parte de las señas de identidad y de los principios de un partido o de un gobierno Sus votantes no las olvidan y estimarán siempre su cumplimiento como parte de la credibilidad de esa formación política En octubre de 2018 la ministra de Economías fue a Londres a vender las bondades de la política española Delante de un nutrido grupo de empresarios fondos de inversión e instituciones financieras dijo que se harían ajustes en la reforma laboral pero sin cambiar la esencia de la misma No busquemos falsos culpables sobre quién debe liderar las transformaciones del mercado del trabajo El problema está en los contenidos Alguien ha afirmado que es peligroso que un político diga cosas que la gente pueda recordar Punto y 25 Y acaba de terminar el Villarreal Cádiz, Manu Sí, creo que estaba pitando ahora mismo el final del partido del árbitro porque ha dado cinco de descuento ha dado seis de descuento y en el 95 ¿Te acuerdas que te he dicho hace 20 minutos que iba ganando uno o tres el Cádiz los tres del Choco Lozano? Pues ha marcado en el 80 el 2-3 el Villarreal y en el 95 ha empatado a tres el Villarreal y creo que está a punto de pitar el final Así que vamos con el fútbol y si te interesa invertir en el Intercity ya sabes que esto es la oportunidad Estoy como loco por meterme en bolsa Sí, sí, sí Se quedan con el larguero señores Descansen Radio Madrid Cadena SER En Murprotect estamos cerca de ti con un equipo de profesionales a tu lado para eliminar de forma definitiva las humedades y mejorar la calidad del aire En estos momentos lanzamos ayudas directas en apoyo a los hogares familias y empresas para toda la comunidad de Madrid Avanzar juntos nos hace únicos Llámanos al 930 1130 o accede a murprotect.es ¿Buscas un lugar para desconectar? Respira aire puro en parques naturales y nacionales Descubre los lugares que inspiraron a Cervantes Saborea cada uno de nuestros pueblos y brinda con el mejor vino por todo lo que quieras celebrar Aquí en la provincia de Ciudad Real El lugar que siempre recordarás ¿Vienes? Diputación de Ciudad Real Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja El naranja de la puntualidad del cobro de la renta El de la morosidad cero El de la calidad de servicio El naranja de Alquiler Seguro Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro El color del alquiler Ocasión Plus Compramos tu coche Ocasión Plus Nadie paga más Ocasión Plus Mejoramos cualquier tasación Ocasión Plus Pago en el acto Ocasión Plus Número uno en compra de coches de ocasión Visítanos y compruébalo Ocasión Plus Nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos En Óptica Roma cuando decimos que estamos cerca de ti es verdad Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas Graduadas y de sol Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti Somos Óptica Roma Tus ópticas de Madrid 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor Residencias y centros de día dentro de Madrid Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios Si nos necesitas estamos preparados Los Nogales En Instituto Médico Dermatológico lo sabemos todo sobre salud capilar 20 años de experiencia en solucionar problemas capilares Diagnóstico y primera consulta gratuita IMD Tu salud capilar en manos de profesionales Llegan nuevos tiempos para mejorar tu empresa o negocio ¿Estás preparado? Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre Vuelve a Madrid Ser Empresarios La reunión anual de pymes que te ayudará a mejorar tus ventas con el mejor plan de comunicación Entra en la web serempresarios.com Elige día, horario y solicita una plaza para asistir a nuestro encuentro de Madrid serempresarios.com Negocios que funcionan Nos quedamos sin coche Y sin radio No, sin radio no Vaya Con la app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado Pase lo que pase App de la cadena SER Adaptada a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!